Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes ¡Arriba, río, río! De todos lados te he seguido Más ganada, más perdida, más llorada, más reído Mi amor nunca se ha ido, se ha seguido Tu camino Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida Yo estoy juzgado por amarte con pasión y revertida Yo no entiendo en la alegría Desde el día que pedí que seguido Desde entonces Oh, 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 toda mi vida Oh, 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 toda mi vida ¡El coro! Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Del drama, no es para cobardes Desde el día que ha sido Tengo muestra luz Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no es para la cobardes Porque el amor no es para cobardes Porque este amor no es para cobr� хочу Toda mi vida, nadie puede encontrar nunca más Sancarte de mi mente, borrarte de mi mente Nada, nadie no le tengo que explicar Porque te quiero tanto, te sigo a todos lados Que lo escuchen como el Perú Calavera Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobarde Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobarde Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para acabar ¡Arriba, arriba! ¡Muchas gracias!